¿Qué tal amigos? Seguimos en el centro de salud de Magdalena de Cao y lo lamentable que hasta este momento no llega el doctor según lo que nos manifiestan algunas madres que les han comunicado que el doctor no va a venir el día de hoy y que recién mañana se estaría incorporando al centro de salud. Vemos que los niños están resfriados y amerita la atención en medicina general en estos momentos. Ha venido a pasar consulta. Ha venido a pasar consulta, le toca su control de mi hija. ¿Cómo ven su ruido? Más o menos. Como pueden apreciar, pueden ver. Como siempre, como lo ven. Más o menos. Respecto al horario. Sí, pero sin la querida falta que esté el doctor porque la verdad se enferman los niños a veces en una especie de emergencia y no hay doctor. ¿El doctor no se encuentra? Ahorita no se encuentra el doctor. ¿Qué le han manifestado? Que no hay ahorita. ¿No se ha dicho? ¿No hay un día o no? Nos ha dicho que para mañana, pero mañana ya es vacunar a COVID. ¿Y las madres han traído a sus menores hijos más? Ajá, un poco resfriados. ¿Un poco resfriados? Sí. ¿Y va a tener que esperar hasta mañana? Hasta mañana, pero mañana es vacunar a COVID. El doctor va a estar ahí en la vacuna. No atiende. ¿Y no va a poder atender? ¿Cuál sería su preocupación en las autoridades? Que pongan más orden acá, sobre todo de la posta de salud para que atiendan. Este, el doctor pereine. Queremos un doctor pereine que esté acá para que atiendan a los niños. Porque mayormente cuando mi hijo varias veces se ha enfermado, el doctor no se ha encontrado, no ha estado. ¿Qué me decían acá? ¿Sabe qué? Señora, espere, venga el segundo día. Venía igualito, no estaba. Que el doctor no estaba. Que te descanso. Y mayormente, son como tres veces que mi hijo se ha enfermado seguido y no lo han atendido. He tenido que irme yo a Chocope, a la posta de Chocope. ¿Qué es lo que le han manifestado? A mí me han dicho que... ¿Qué no viene el doctor? El doctor dice que mayormente que está capacitado. Nosotros me dijeron que está de descanso, que está... Y que no se encuentra, que está mal. Y esas son las excusas que siempre me han dado. O sea, por capacitación, que está de atender a los niños que están mal. Sí, y también me han dicho que está también, que no se encuentra, que está de descanso, que tiene descanso médico, que está mal. Y otra. Y entonces yo ver mi preocupación como madre, yo he tenido que irme a Chocope, irme a Chocope, gastar mi pasaje. Además que no tengo, he tenido que así prestar y irme. ¿Para qué? Para que la atiendan en Chocope a mi hijo. Y así poder comprar los medicamentos, porque mi hijo estaba mal. Tenía fuerte gripe, estaba con infección al estómago, estaba con vómitos toda la noche. Estaba tres días y así que la había traído a mi hijo. No la tenía. Tuve que irme yo de emergencia a Chocope, gastar. ¿Cuál sería su exportación a las autoridades? Que pongan más, que vean que hay un control, que verifique, que vengan a supervisar cómo se encuentra, cómo es la atención, cómo es hacia la persona cuando viene uno a reclamar. Porque la verdad, no hay control de nada. Las autoridades están por las puras. Hay superfectas. No hay mejor. Y tampoco hay autoridades, por ejemplo, que están superfectas para carones, tampoco. Brillan de eso. Brillan por su ausencia. No hay nada, no hay control de nada, nadie los controla. Por eso que no hacen nada. Sigue igual. Lamentable. 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 Sí, lamentable. 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 En Madalena de Estado respecto a la atención en el centro de salud. Ay, no, recién llego yo. El médico no ha venido el día de hoy. Ah, no, yo voy a apostar con la, con la, con la, con la enfermera. ¿Cuál es su opinión respecto a que el médico no ha venido el día de hoy, ya que vemos que madres y sus familias han traído a sus niños y hijos de enferma? No sé, la verdad, no puedo opinar. Para usted, ¿cómo califica este servicio? Ah, que está mal, pues no. Porque si hay niños enfermos, deberían estar atendiendo. Madalena de Estado no se merece. Ah. No, claro que no. ¿Cuál sería su extorsión a las autoridades? Ay, pues te lo puedo decir. No, no, no.